Como ya vimos antes, América del Norte tiene rasgos geográficos interesantes, pero la Tierra tiene muchísimo más por mostrarnos todavía. ¿Cuál es el lago más profundo? ¿Dónde está el arrecife coralino más extenso? ¿Es realmente el Éveres la montaña más alta? Quédate hasta el final y lo sabrás. Bueno, pues en la primera parte ya repasamos Norteamérica, así que continuemos donde nos quedamos. Centroamérica, como vemos, se ubica entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe. En ella encontramos rasgos geográficos importantes como el lago Cozibolca o lago Nicaragua y la cordillera Centroamericana, en la que destaca como punto más alto el volcán Tajumulco. Pasamos a Sudamérica, donde sobresale de manera muy evidente la cordillera de los Andes. Esta es la cordillera continental más larga del mundo. Pero veamos con mayor detalle el Norte de América del Sur. Al oriente de los Andes encontraremos un terreno mayormente plano, la llanura amazónica, que obviamente contiene la cuenca del río Amazonas, el más largo y caudaloso de la tierra. También destacan el lago Maracaibo en Venezuela, la cuenca del río Orinoco y el macizo de las Guayanas o escudo guayanés, donde hallamos las mesetas sumamente elevadas conocidas como tepulles. Es precisamente aquí en estos tepulles donde se encuentra la cascada más alta del mundo, el Salto Ángel. Además, también tenemos el Cabo de San Roque y hay una cumbre a destacar en este punto, el Nevado Huascarán, en Perú. Más hacia el sur tenemos también llanuras por las que discurren los ríos San Francisco, Paraná y Uruguay. Estos dos últimos desembocan en una zona conocida como el Río de la Plata. Aquí se ubican también el lago Titicaca, la meseta del Mato Grosso y la llanura del Gran Chaco. Y como cumbres destacables están el Volcán Ojos del Salado y el Aconcagua, punto más alto del continente americano. Desplazándonos aún más al sur de este continente tenemos la llanura conocida como la Pampa y claro, la región de la Patagonia, con llanuras secas al oriente de los Andes y bosques húmedos al poniente. En la parte marina destacan las Islas Malvinas y en el extremo sur tenemos el Estrecho de Magallanes, que separa sutilmente el continente de la Tierra del Fuego, en la que se ubica el Cabo Hornos. Y por último tenemos el Paso de Drake, el Estrecho que separa a Sudamérica de la Península Antártica. Ahora vayamos a las masas continentales al este del Océano Atlántico. En Europa del Norte tenemos algunas penínsulas como la de Hoodlandia, la de Kola y la Península Escandinava, con sus respectivos montes escandinavos. En el mar destacan las islas de la Gran Bretaña, Irlanda e Islandia. Más al sur tenemos la cuenca del Mar Mediterráneo, que como vemos aquí tiene algunas subdivisiones que reciben también un nombre propio. Aquí encontramos las penínsulas Ibérica, Itálica y Balcánica, así como las islas de Chipre, Creta, Sicilia, Cerdeña, Córcega y el Archipiélago de las Baleares. Muy cerca tenemos el Estrecho de Gibraltar, salida del Mar Mediterráneo hacia el Océano Atlántico. Y en la parte continental tenemos varias cadenas montañosas como el Sistema Bético, los Montes Pirineos, los Apeninos, los Alpes, los Balcanes y los Cárpatos. Entre estos dos últimos encontramos un importante río de Europa, el Danubio. Y como montaña más alta de esta región se destaca el Mont Blanc, en el macizo central francés. Este relieve accidentado contrasta con el norte de Europa, que es una gran llanura. Al sur del Mar Mediterráneo tenemos el norte de África, dominado por el extenso desierto del Sahara, el desierto cálido más extenso del mundo. Y en él hallamos los macizos de Agar y de Tibesti. Como cuerpos de agua importantes en África tenemos su río más largo, el Nilo. También destaca el río Níger y el lago Chad, ubicado al oeste de la meseta de Darfur. Y al sureste de esta se ubica otro macizo, el de Etiopía. Y en el extremo oriental sobresale la península de Somalia, también conocida como el Cuerno de África, terminado en el Cabo Guardafuy. Volteando hacia el extremo noroeste encontramos los Montes Atlas y algunas islas que conviene mencionar, como las Azores, las Canarias y el archipiélago de Cabo Verde. Como elevaciones destacadas visitaremos tres cumbres. El monte Tubkal en los Montes Atlas, en Marruecos. Y el monte Camerún. Y tenemos el Ras Dejen o Ras Dashan. Al sur del desierto del Sahara se ubica la extensa planicia selvática de la cuenca del río Congo. Y en la porción oriental, separado por los Montes Mitumba ubicados al centro, tenemos el Valle del Rift, donde yacen los grandes lagos de África, como el Lago Victoria, el Tanganyika y el Malawi, también llamado Lago Niasa. Además destacamos dos grandes cimas. La del monte Kenia y el Kilimanjaro, punto más alto de África. Al sur de la cuenca congoleña y del Valle del Rift, encontramos la meseta de Vie, en el centro de Angola. Y dos ríos importantes, el Zambeze y el Orange. Así como los desiertos de Kalahari y del Namib. Y en el extremo sur se ubican los Montes Drakensberg y el Cabo de Buena Esperanza. Ah, y por supuesto, no podíamos olvidarnos de la isla de Madagascar, separada por el Estrecho de Mozambique. Pasemos ahora a la península Arábiga, que alberga los extensos desiertos árabes. Esta península puede considerarse como un subcontinente que está bordeado por los ríos Tigris y Éufrates. El Golfo Pérsico, el Golfo de Omán, el Mar Arábigo, el Golfo de Adén, el Mar Rojo y el Mediterráneo. Además, ésta se encuentra conectada con África por el Istmo de Suez. Y en ella hallamos la Depresión del Mar Muerto y la cadena montañosa de los Montes Sarawatt en su porción occidental. En la transición entre Europa y Asia tenemos la península de Anatolia, sobre la que reposa una meseta del mismo nombre. Destaca la cordillera del Cáucaso, con el Monte Elbrus como su punto más alto. Vamos a visitarlo. Aquí lo tenemos, el punto más alto del Cáucaso. Por otro lado, en la porción este ya vemos unos cuerpos de agua muy importantes de Asia, el Mar Caspio y el Mar de Aral, rodeando la Depresión de Turania. Y más al oriente, en el lago Valhash. Además, podemos destacar los ríos Volga y Ural, que desembocan en el Mar Caspio. Estos cuerpos de agua delimitan la llanura conocida como Estepa Kazaja, que retomaremos a continuación. La frontera natural entre Europa y Asia son los Montes Urales. Y como vemos, los alrededores son prácticamente extensas llanuras. Al oeste, la Europea. Al sur, la Estepa Kazaja. Y al este, la llanura de Siberia Occidental. La región central de Siberia es una extensa meseta, delimitada principalmente por los ríos Yenisei y Lena. Estos se originan en el lago Baikal, que sobresale por ser el más profundo de la tierra. Al norte tenemos la península de Taimir y la isla de Nueva Zembia. Al este, los montes Berhoyansk y Chersky. Los montes Estanovoy y Yablono y al sureste. Y los montes Sayanes, junto con el macizo de Altai al sur. En el extremo noreste de Asia, encontramos rasgos físicos como los montes de Kolimá y el río con el mismo nombre. También tenemos los montes Coríacos y dos penínsulas importantes. La de Kamchatka con el cabo Lopatka. Y la de Chukotka, que se asoma hacia el estrecho de Bering. El que separa esta región asiática de las penínsulas de Alaska. Y antes de seguir, ubiquemos en la porción marina el archipiélago de la tierra del norte. Y la isla de Zajalín al sur. El lejano oriente también tiene mesetas y cordilleras significativas. Como los montes Tian Shan y Kuen Lun. Que se unen en el macizo de Pamir al oeste. En medio de estos montes está la cuenca del Tarim. Y más al este tenemos el desierto de Gobi. Si vamos al sur, hallaremos la cordillera de los Himalayas. Y así tenemos delimitada la meseta del Tíbet. Cuyos glaciares y escurrimientos de agua alimentan a los ríos Wanghe y Yangtze. Que se extienden por la llanura del norte de China. Otro cuerpo de agua importante lo hallamos al norte, el río Amur. Y ubicamos entonces la llanura de Manchuria. Yendo hacia el mar encontramos la península de Corea, la isla Formosa o de Taiwán, y el archipiélago japonés, con su emblemática cumbre que visitaremos ahora. Aquí lo tenemos, el imponente monte Fuji. A continuación haremos un acercamiento a dos cumbres muy destacables del Tíbet y los Himalayas. En este momento vamos al monte Everest, que como saben es el punto más elevado de la tierra. Sí, efectivamente, el Everest es la mayor elevación respecto al nivel del mar, ya que si tomamos como referencia el centro de la tierra, el primer lugar sería el nevado chimborazo en Ecuador, justamente por estar ubicado próximo a la línea del Ecuador, ya que la tierra está ligeramente achatada en los polos y ensanchada justo en el Ecuador. Pero bueno, punto y aparte. Vayamos al K2. Este ocupa el segundo lugar de cumbres más altas, como dijimos, tomando como referencia el nivel del mar. Ahora atravesemos hacia el sur de esta gran barrera natural, donde encontraremos la península del Hindostán, una extensa meseta rodeada por los ríos Indo y Ganges. Está también la cordillera de Aracan, que la separa de la península de Indochina, la cual está regada por el río Mekong. Aquí vale la pena destacar la isla Hainan, y por el noroeste tenemos otros rasgos importantes, como el macizo Hindukush y los montes Sagros, en medio de los cuales hallamos la meseta del Irán. Y antes de avanzar, veamos los accidentes geográficos del sur, principalmente la cordillera de los Ghats occidentales, el Cabo Comorín y la isla de Sri Lanka. Ahora vayamos a una de mis regiones favoritas del planeta, el sudeste asiático, una región rodeada de mares. Lo más distintivo es la península Malaya, y principalmente el archipiélago malayo, con varias islas importantes como Sumatra, Java, Borneo, Célebes y las Filipinas. Además, tenemos la gran isla de Nueva Guinea, la segunda más grande del mundo. Recordemos que la número uno es Groenlandia. Nueva Guinea cuenta con una cumbre muy elevada, vayamos a verla. Aquí la tenemos, se trata del Pungkak Haya, en Indonesia. Nos acercamos al final del recorrido, pues al sur del sudeste asiático se encuentran Australia y Nueva Zelanda. Un rasgo geográfico importante de Australia es la gran cordillera de Visoria, más que nada porque al este de ella están la mayoría de bosques, de gente, ciudades, etc. Pues al oeste, Australia está cubierta por amplios desiertos, pero el terreno no es totalmente parejo. Tenemos las mesetas de Kimberley y de Barclay, así como la gran cuenca artesiana al este y la llanura de Nullarbor al sur. Pero encontramos además cuerpos de agua destacables, como el lago Eire y el río Darling. Y si vamos a la costa, tenemos varios cabos como el cabo York, el cabo noroeste y el cabo Lewin, por mencionar algunos. Ahora, yendo al mar, hallamos la isla de Tasmania, separada del continente por el estrecho de Bas. También destaca, por supuesto, Nueva Zelanda y la isla de Nueva Caledonia. Y por último, pero no menos importante, tenemos la gran barrera de coral. Es ni más ni menos que la mayor barrera de arrecifes coralinos del mundo. Las regiones oceánicas de Melanesia, Micronesia y Polinesia están mejor explicadas en el video de Oceanía, de mi serie La Vuelta al Mundo en una Sentada, que te dejo aquí mismo. Pero me parece importante mostrarte dos últimas áreas remotas e interesantes que no se muestran en ese video. En el archipiélago hawaiano se ubican enormes volcanes que emergen del fondo marino. Vayamos a ver el Mauna Kea, que sobresale porque es la montaña más alta del mundo medida desde su base, pues recordemos que el Everest es el más alto tomando como referencia el nivel del mar. Y el Mauna Kea tiene varios kilómetros sumergidos bajo del nivel del mar. Y en el hemisferio sur, alejada miles de kilómetros de las costas chilenas, encontramos la isla de Pascua. Se trata de una de las más remotas de la Tierra, donde se encuentran las misteriosas estatuas conocidas como Moais. Ahora ya diste un repaso a los principales rasgos geográficos físicos de la Tierra. ¿Facilito, no? Ok, tal vez no tanto, pero bueno, al menos ahora ya podremos pasar por fin a los temas de biodiversidad y hablar, por ejemplo, de la conservación del tigre de Sumatra o de los simios de las selvas congoleñas, sin que te quedes así con cara de ¿Y qué diablo es el Sumatra? ¿O dónde queda el Congo? Ahora ya lo sabes. En esta ocasión quiero aprovechar para mandar un saludo a mi colega Barak del canal Los Simios de Darwin. Date una vuelta por su canal si quieres conocer más sobre biología o flora y fauna. Estoy seguro que aprenderás algo interesante. Y si quieres conocer más sobre la riqueza biológica de nuestro planeta, te espero en el segundo episodio de esta serie Tierra de Vida. Aquí por Seres Vivas, tu conexión con la biodiversidad.